que cine tío no sé qué con la niña ¿sabes? es duro ¿eh? porque él te ha jugado un torneo más ahí va el team de nika puede ser el nika se ha hecho un team con adapting y tal yo te hago de support muchas gracias muchas gracias y yo me he asustado he visto un destol y digo no puede ser en serio te deja apetecible yo tecno una pregunta tío está bien de la cabeza picha lo digo porque no es el único comentario que tiras de ese estilo el salsalager le pregunté 42 veces miguel ayer que si se iba a suscribir el cabrón no me dijo ni que no directamente sudó de mí todo el rato es un maestro de la evasión es increíble es increíble es increíble loco gana 40 pavos con la con la combatientes donde no hizo absolutamente nada el cabrón y nos suelta un duro tío pero no hay un duro tío pero no hay un duro tío fue alma del equipo ya seguramente sí tío como de complicado será tío follower me una puta con el tío pues nada se ve que es bastante complicado se lo donó la organización sí eso 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 creer lo creéis muchas gracias por los 12 es imposible es imposible loco pequeña donación de tu nuevo sap para el torneo muchas gracias ahora me pongo a jugarlo contigo bro wow en verdad como me entraba un match up deal contra arturo tío qué putada que me vaya a comer los mocos el sábado al final final de quebrador ah coño la champion este sábado si me enki viendo al final de la champion con la raza se puede ver un streaming de de movistar en kick no verdad qué coño ha hecho este tío si no lleva beats qué ha hecho habrá se ha volteado cómo de mal ha tenido que hacerlo la guan para no matar a ese arturo ahí cómo de mal cómo de mal qué ha hecho qué ha hecho la guan si no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La clave es ponerlo de fondo con tu cara en el medio Es a las 2 de la mañana, Seneca Te vas pero a kick Hombre, también estamos en Twitch Pero sí que es cierto que también estamos en kick ¿Cómo vamos en kick de viewers y demás, señores? Espero que más de 100 Que hay que bucear esa media 101, vaya Bueno, me sirve Voy a las 2 y vienes a las... Es que no lo sé, tío Ay, me cago en los muertos Eso ya no lo sé, bro ¿Cómo es este tío nivel 9? Parece que es en 7 horas Según el ingeniero que tengo en mi streaming Si te sirve Voy a tocar en Mike 2 mucho este finde Porque es tan irónico, Miguel No lo entiendo No he escuchado el invisible Loki ¿O estoy tripping? ¿Viste el cambio? No he visto, no he visto nada de... De Mike... De Mike 2 Coño Coño ¿Cómo vamos a soltar esa gorra? Cuando lleguemos a 300 viewers En kick la sorteo Y le ulté ahora, tío A mí me están grabando, loco ¿Cómo que el Arturo no tiene el 3 azul El 2 rojo El 3 rojo Y la ulti defensiva? Voy a ultearle Cuando está fuera de toda la torre Y le están siguiendo El Sylvanus y el Tyr ¿Este tío es tonto, tío? ¿Qué coño estoy viendo, hermano? ¿Por qué la ulti cambia de color? Porque hace diferentes cosas En el color rojo Hacen más daño En el azul Estuneas ¿De verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que tenga huevos De ir al blue, ¿no? Bueno, a lo mejor sí Si me avista va a quedar, sí Tiene pinta de buen game Para los 6-3-3-2-3 pasar al plato fuerte Eh... Nah, me dan pago las areñitas hoy, la verdad Hasta que no salga un game malo Ah, la serie de Yu, sí, hombre, eso sí La serie de Yu, sí, por sure Joder, cómo no La serie de Yu, sí, for sure ¿Ha preferido ultear a hacerse invisible? Ese tío me conoce for sure Y sabía que le iba a cortar el invis 100% A menos tu jungla no se ve tan mal Retiro lo dicho A ver, no es malo Simplemente que... Hay gente que es buena jugando a Might Pero que no piensa Y hay gente que piensa Pero son malos de cojones Y los que piensan Y son buenos Están en la SP ¿Qué pasa, Miguel? Que sí, bro Que en plan Si... Si... Si le preguntas algo de... Si... Si ganas no sé qué En plan Aunque el tío vaya a ganar 10 millones de euros No se va a suscribir No se va a suscribir No le da la gana ¿Sabes? No le da la gana El Sal Salager tiene un sueldo De Suiza, tío Pero el tío no se va a suscribir ¿Ves? Hace falta que el Sebastián le regale la sub Y ahora dirá Muchas gracias, Sebastián Me iba a suscribir Por eso no estaba contestando Yo, Sebastián Muchas gracias Lo que te pones Esos tres subs de regalo, tío Tres, no Dos, perdón Sí, te lo he dicho, Miguel Yo, Sebastián Muchas gracias, loquete Sí, el tío se tiene que estar riendo de nosotros ¿Sabes? El tío tiene que estar leyéndolo Y se tiene que estar riendo de nosotros En plan Yo sinceramente me reiría de mí mismo Si fuera Sal Salagero O sea, me reiría de mí Si fuera Sal Salagero Tengo la increíble cantidad de un stack Mágico Bueno, el Arturo quiere donar stacks Me gusta Buena suerte, Sebastián Buena suerte Nos fuimos El Sal Salagero ha cogido tu sub Y hasta el mes que viene Nos va a volver a hablar Para que se las regales Pero como que no te sabes suscribir desde el móvil Cabrón Tienes que ponértelo en modo escritorio Desde el navegador ¿Sabes? Se fuerza Arturo Ay, no tengo otra cosa que hacer La verdad, pero bueno Es lo que hay Será un fan Y... Y querrá sorprenderme Con su juego de Akanthels Pero... No me podría importar menos La verdad Imagínate que hubieras hecho stream de Kik antes Las 300 subs de regalo de Sebas En vez de en Twitch para Kik Sí, claro Y en vez de costarle 300 euros de sub Le cuestan 1500 Y el Sebastián dice Los cojones Y se gasta la EG ahí El pavo, anyways O sea, esa gente es la que me toca a mí, eh Por supuesto Tiene Twitch Oh, fuck ¿Cómo estaba tan lejos el tío? Los tíos se tienen modificaciones Mejoran en sus habilidades Sí, claro que Claro que he visto Ahora que he explicado el ulti de ti Que hace la pasiva de Arteon Creo que le da power En una estancia Y defensa en la de Oso, ¿no? No estoy seguro A lo mejor me lo he inventado O eso era en el 2 No estoy seguro No estoy seguro Estás con ganas de ver a TIR en el Mike 2 Hasta que no metan a TIR en el Mike 2 No compito ¿Qué le pasó en la mano derecha a TIR? Se la lesionó Acero se la paja Y luego le mordió a un lobo Un perrete Más bien La luna no estaba aquí, tío Ah, mira Oh, fuck Stacks Gracias Qué rápido, ¿eh? No Que me veis que salga antes en el Mike 2 TIR o Arturo Arturo Qué mal voy en este game, ¿no? Ahora que ya lo estoy viendo Ah, que no hay torre aquí, joder Yo iba a tirar una bomba aquí Es de Mike 2 el torneo, tío Es de Mike 2 el torneo, tío Si esto es tienda, Salsalager se suscribe Ahí lo dejo, Salsalager Si quieres quedar como un puto falso de mierda Delante de todo el streaming Y como una rata asquerosa Pues tú verás, loquete Te espero el 30 de junio Te espero el 30 de junio No te espero el 30 de junio No te espero el 30 de junio ¡Qué fin, eh, tío! ¡Esta aligúrica! ¿Qué ha pasado con Salsa? ¡Que es un moroso, tío! ¡Eso es lo que pasa! ¡Que es un moroso, tío! ¿No era French League en el Mike 2? Hombre, tienen que hacer un torneo Y el torneo va a haber seeds En plan, la seed Es dependiendo en qué bombo estés ¿Sabes? Un rollo champion Bueno, ahora la han cambiado, pero Si te ponen el bombo A Has quedado primero Si te ponen el bombo B Es porque has quedado segundo Pues lo mismo con el Mike Te van a coger la trayectoria Y van a ver Adapting Bombo A Un tío que no ha jugado Mike en su vida Que no ha jugado competitivo en su vida Al bombo X ¿Sabes? Ahora es así Más que nada porque si no Puede haber emparejamientos dudosos ¿Sabes? El rollo Equipo de Adapting Contra equipo de Ya que sé Equipo de Zony En primera ronda Y de mientras El equipo de Salsa Lager Y el equipo del Vives En las semifinales Porque han jugado Contra Contra tres Pacos Y han ganado Y han ganado Todos los enfrentamientos Mientras los buenos estaban En otra bracket Tiene que haber un Tiene que haber algo así ¿Sabes? Entonces Pues ya veremos Como lo hacen Y me lo robaba Tío De track Y no lo mata Ay la virgen Tío Encontra Cort ¿Cómo es workar los últimos 10 minutos de game, picha? Que puta locura, tío. Buenas tardes.